Vamos a comenzar el programa con una frase de Carlos Santana, este maravilloso guitarrista, compositor, en fin, es un ser supremamente especial, además, ¿sabes? Perdió a su hermano hace unos días atrás, ¿no, Mateo? No, no, unos meses atrás. Hace unos meses atrás. Bueno, la frase de él dice así, si usted lleva la alegría en su corazón, puede sanar cualquier momento. Exacto. Y es verdad, yo recuerdo que mi abuela, la mamá de mi madre, siempre me decía, hay que reírse de la vida. Eso cura, eso cura. Y estamos hablando de una persona que tiene 88 años, que ha perdido seres importantes en su vida y siempre la ves con una sonrisa y con una actitud positiva. Y yo creo que la música de Santana representa ese positivismo, ¿no? Esa alegría. Esa alegría. Entonces, por estos días hay que sacar nuestra mejor cara, hay que ponerle color a las cosas a pesar de los momentos tan difíciles que pudiéramos estar pasando.